¡Suscríbete al canal! Este es Edwin Quintero, Quintero con el balón, Edwin se escapó en el área, centro, Edwin Quintero con el balón, se centraliza, ahí está Quintero, hacia Quintero, con Edwin, la tiene Edwin, el pase es bueno, Juan Riquelme Angulo, el centro por bajo, Juan Riquelme Angulo, ahí está Quintero, la levanta, Edwin Quintero la tiene y se las canta, Edwin Quintero. ¡Gol! Está con los brazos caídos de América y tiene esa libertad para soltar un remate arriba. Y ahora sí bien, Edwin Quintero se las canto, y se las canto, se las canto, gol, 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 gol. Exigido, ahora sí, se la jugó con Edwin, Quintero, Edwin les pegó, golazo. Edwin se anima o no, va Edwin de zurda, tiró, qué golazo, qué golazo, qué golazo. Pelotazo largo, atención, ahí aparece el jugador Quintero, este es Holger, aparece solo, gol, 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 el Quintero. Este es Josías Ponce, Edwin Quintero, la tiene Edwin Quintero, la soñes, la aguanta el centro delantero, le quedó para Holger Quintero, Holger, las mallas adentro, gol, queda para Nixon Ayobi, este es Edwin Quintero, Quintero. Gol, desde el costado derecho, Johan Martínez, ahora sí, rebate, gol, 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 enviaron de lado la pelota, va, ahora, con Quintero desbordó, rebata por bajo, qué gol, qué lindo gol. Gol, salvó Ceballos, salvó Ceballos y ahora, y ahora, el remate, gol, 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 un abrazo a todos quienes nos sintonizan cuando ataca la escuadra de Independiente por ese costado, se vendrá con todo Quintero, gol, gol. Gol, salta que sale jugando con Holger Quintero, se viene Holger, tiradito al costado, sigue Holger, no la pierde, Holger con la pelota, el U de las marcas, espectacular, Holger está para abrir el campo de juego. Sobre todo en el primer tiempo. Amigos aficionados, jueguito agradable de Edwin Quintero. El área se va abriendo, poroso, rápido, Holger Quintero lo ayuda a la jugada de lujo, sigue Holger Quintero, se abre, se queda sin espacios, lo marcan bien, juega para atrás. Bola arriba, despeje de Palacios, buena jugada de Quintero, se manda un lujo en la mitad de la cancha en la bomba central. Holger Quintero, atención, cortito nomás la jugó para su armado, perfecto para Holger, tira al centro, golazo, no, sí, 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 gol. Gol para el medio sector con Quintero, Edwin Quintero y la conducción y se escapa Quintero, esta es buena, Juan Riquelme Angulo y Quintero, Holger Quintero también participa, es Holger y el taquito perfecto para Jordi Chonillo. Cambia de lado la pelota por la derecha, aparece Quintero, espectacular, peligro de gol, otra gambeta de Quintero, Edwin, tira al centro, blocó el arquero, gol. Gol, jugaba sobre la izquierda. Y la pelota a la bomba central, que bien, Holger Quintero se manda una jugada. Para abrir el campo de juego, con Edwin Quintero que la levanta, vaya el sombrerito de Edwin Quintero, ahora hacia atrás. Con Realpe, Realpe perfecto para Quintero, se mete Holger, el ude a uno, sacó al segundo, Holger la tiene, juega hacia atrás. Viene el balón y ahora sí el pase para su hermano, Edwin Quintero y la velocidad, prendió motores, Edwin Quintero abre bien la cancha, con saber independiente. Sale Holger Quintero, la pelota es de Holger, Quintero, el envío largo por la extrema izquierda, correr hacia Zahir Arroyo. Holger Quintero por la derecha, la tiene Holger, la levanta, abstención para Realpe, centro, arriba, Justine de Cabello. El nacional, con gol de Patrimercado. Atención, independiente en el área, la tiene Quintero, ahí está el remate, adentro, gol. Bajo a Enrique, el me angulo, nuevamente, Edwin Quintero, ya lo vio correr a su hermano, Holger Quintero, y se las canto, Holger, Holger en el área, y está saliendo bien el arquero. Justine Lerma, la pelota ahora es de Holger Quintero, quien levanta al centro, Holger, el cabezazo, adentro, gol. ¡Gol! Adaptarse ya al partido, el cuadro de herencia. Se viene Quintero, atención por derecha, ahí juega independiente del Valle, busca a centrar el pase, cuidado, se llama, va, 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 va. Va ganando Ángel Bone, también se equivoca, la ganó perfecto Quintero, lindo, pase, buen pase, se metió por la derecha, ahora Palacios, ya se abrió de mal. Un cortito para Elgabo, por oso, para Quintero, se fue peligro de gol, enganchó en el área, ya se quedó, pero lo vuelvo a recuperar, se escapa bien, se mandó un taquito de lujo. Arriba la pelota, busca el contragolpín de pendiente con Holger Quintero, ganó bien Holger Quintero, el espacio, el cambio de frente, sensacional para Justine, Justine. El despeje correcto, pero asoma Holger Quintero, se viene Holger, Holger en el área y el centro, Juan Riquelme, al culo. Gol. Perfila la tiene Zahira, Arroyo por la derecha, ya trepó Edwin Quintero, la tiene Edwin, por ahí está Justine Lierme en el área, Justine. Para Jesús Carabalí, este es Edwin Quintero y se va a escapar, el pase perfecto, atención en el área, ingresó. Medio la pelota, está Holger Quintero, desbordó bien, el pase perfecto para Palacios, entra un remató, gol. Bien para Quintero, espectacular, jugala. Ahora eludió uno al segundo, muy bien, Holger va a rematar, tira el centro, Angulo la tiene, ahí está, va a rematar. Edwin Quintero, Quintero y el centro, de cabeza la pelota en el palo, nuevamente aparece. Cortito con Leonel Realpe, la tiene Realpe, el cambio de frente por la izquierda hacia Holger Quintero, la tiene Holger, maneja bien. Ahora hacia atrás de Jordi Tonillo, Quintero que vuelve con la pelota por la mitad, hacia Leonel Realpe, el pivota hacia Holger Quintero, lo toca. Camina suave nomás, allá va Holger, atención, llegó, gol, gol. Gol, poroso, Gabriel poroso, con Edwin Quintero, marcado por Caicedo. La pelota, pararse frente a la pelota y no darle chance, porque es debajo de la humanidad del portero High. Claro, juegue, 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 no pasa nada, viene Ortiz para pelear la pelota. Mario Vélez le estaba ayudando en la mitad de la cancha. Holger Quintero, el zigzag, Quintero, tapó el arquero, Quintero adentro, gol, gol. En este primer tiempo, sale atacando en buena forma, Holger Quintero cambió de lado para su hermano. Ahí está Edwin, le dice gracias, ñaño, y ahora desbordó, perfecto, le dio uno al segundo, entró en el área, muy bien. Al cabezazo Gabriel poroso, nada más. La pelota va con Independiente, la tiene Edwin Quintero, se viene la velocidad de Edwin Quintero. Busca la entrada, ahora de Edwin Quintero, se metió, se metió Edwin, atención, balón al área, aquí está, aquí está, aquí está, Independiente. Dos tantos en este compromiso y ataque Independiente, atención, se viene con Holger Quintero, la pelota es Holger, se la jugó con Just Carlos Palacios, le va quedando hacia Mendoza, recupera Independiente, y la tiene Johan Martínez, el pase es bueno para Quintero, la tiene Holger Quintero en el área, y esta es buena y se las canta el centro. Marínez se viene, Independiente del Valle, ahora Quintero, ante la marca de Cristian Ortiz, le va a poner el pase a Riquel Manguelo, se viene Riquel Manguelo, número 9, va a rematar. Edwin se escapa, se la juega con su hermano Holger, Holger Quintero, y el pase perfecto para Mauricio Foyeco, y a correr y sale el arquero. Viene ahí, Independiente del Valle, se va a poner el pase a Riquel Manguelo, se viene Quintero, número 51, piloto, caso contra, después se viene para Lerma, va a rematar. Aparece bien, Le Caro, la marca, finalmente Holger Quintero le pegó en el vertical.